Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el de les hago un nuevo video Para todos ustedes nuevos conductores quieren aprender algo nuevo al volante Y si ya son buenos conductores pues entonces también aprenden algo nuevo El día de hoy les voy a enseñar como les prometí en un video anterior Cuál carro para mi gusto es mejor Si un automático o un mecánico, con argumentos obviamente Entonces, empecemos Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal Aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces tú lo miras, si te gusta pues te suscribes Bueno, cuando vamos a comprar un carro siempre tenemos la duda De si vamos a comprar un automático, uno mecánico, cuál es mejor Bueno, marcas y eso Pero el día de hoy les voy a hablar sobre cuál es mejor ¿Un carro automático o uno mecánico? Cada uno tiene ventajas y desventajas Bueno, empecemos con los autos mecánicos El auto mecánico es un carro que pues Obviamente los mecánicos empezaron a vender antes que los automáticos Sus ventajas cuáles son Suelen ser más veloces en comparación al mismo auto Pero automático El conductor dispone de más opciones al momento de controlar su vehículo Por lo tanto tiene más control sobre el mismo En este ejemplo tomé dos Hyundai, de hecho, dos autos de marca Hyundai Pero eso se replica en todos los autos de todas las marcas Renault, Chevrolet, lo que sea Bueno, yo tomé dos autos Hyundai El Lentoster, perdón, el Veloster En su versión mecánica se demora 10,7 segundos de 0 a 100 En cambio, en su versión automática O sea, aún más lento Se demora 11,5 segundos de 0 a 100 Siendo uno de los objetos más lentos del universo En llegar a 100 kilómetros por hora Pero eso no es todo También tomé el Hyundai Elantra o el i35 Como le quieran llamar No, creo que ahora ya se llama solamente Hyundai Elantra En su versión mecánica Es un poco más rápido que el Veloster Sin ser el más rápido del mundo Pero bueno, es un auto un poco más rápido que el Veloster Ya es un tiempo aceptable 10,1 segundos En su versión mecánica De 0 a 100 En cambio, en su versión automática La caja del Elantra es muy lenta Se demora 11,6 segundos El mismo auto con el mismo motor En llegar de 0 a 100 Por culpa de quien De la caja Y como estos autos Son más lentos A menos aceleración O sea, entre más trabajo le cuesta Acelerar a un auto Pues obviamente consume más combustible Ahí es donde viene la segunda ventaja De los autos mecánicos En general usan menos combustible Bueno, otra ventaja de los mecánicos Si tu auto se quedó botado Se podría empujar hasta una estación de servicio El auto mecánico O donde no interrumpa el tráfico vehicular Es muy necesario O sea, estos carros se pueden transportar Empujados En cambio En un vehículo automático Ese recurso es imposible Si el carro automático se te vara Te quedó ahí el carro sembrado Hasta que llegue la grúa Y cuarto En muchos casos Los vehículos mecánicos son más fáciles Y menos costosos de reparar Que los automáticos Bueno, pero no todo es Bello y lindo En los mecánicos Las desventajas El embrague La única desventaja De un carro mecánico Es el embrague Dice Que la coordinación Entre el clutch Y los cambios Es algo que algunos conductores No logran controlar del todo Y ustedes mismos Los conductores Y los que también están viendo Que ya saben manejar Saben que tienen un familiar O ustedes mismos Les ha costado Mucho trabajo Coordinar el embrague O el clutch Este tipo de esfuerzo Y la incomodidad De tener que accionar La palanca de cambios Cada vez que se frena Y se acelera Serían los contra Más frecuentes De este tipo de autos O sea, los mecánicos Además, los componentes Del embrague Deben ser reemplazados Cada cierto tiempo Por un desgaste prematuro Sí Es un desgaste Que más o menos Tiene un costo De entre 400 A 800 mil pesos Dependiendo El tipo de disco Que se compre Cuando se desgaste Este mismo Bueno, ahora vamos Con las ventajas Del carro automático Sobre el mecánico Bueno, las ventajas No son muchas La única ventaja Que yo le veo Es Que Es un auto Mucho más fácil De manejar Necesitan una preparación De unas Dos clases De dos horas O sea Yo creo que Con cuatro horas Que una persona Maneje un carro automático Ya queda lista El resto Es solamente Que tenga prudencia Y lo haga Con concentración Porque es demasiado Sencillo Aprender a controlar Un carro automático Solamente Que aceleres O frenes Y ya Y lo pongas En D Para andar Hacia adelante En el neutro Y D Y R Para ir hacia atrás Ya Es muy sencillo Tiene solamente Tres modos Aunque hay unas Que tienen El uno Y el dos Que sería para fuerza Pero generalmente Es demasiado sencillo O sea Que no tienes Que lidiar Con el terrorífico Embrague Pero tranquilos Yo igual Aquí les dejaré Arriba Una lista De reproducción Donde ustedes Van a aprender A utilizar Cómo funciona El embrague Y ese tipo De cosas Listo Entonces Ustedes Tranquilos Que pues Es algo Que se le puede Agarrar el tiro En un carro Mecánico Sin embargo Pues el automático Es una ventaja Que tiene No hay embrague No hay que molestar Con cambios Nada de eso Bueno Ahora las desventajas Del automático Obviamente Es un carro Mucho más costoso Un carro automático Se dice que Mínimo Por bajito Vale un 10% Más Que la versión Mecánica Del mismo carro Por lo tanto Si un carro Cuesta 30 millones Entonces Su versión automática Un precio de entrada Sería unos 33 millones Si estamos de buenas ¿No? Porque si miramos Por ejemplo El caso del Renault Logan Que es pues Uno de los carros Más vendidos Aquí en Colombia Su precio de entrada Está como en 34 millones Y en la versión automática Su precio de entrada Es como unos 40 42 millones Entonces Es mucho Más Caro Y bueno En algunos otros carros Si son 3 4 millones De más Y pues Si es un carro De más gama Pues obviamente Es mucho más caro Y la segunda desventaja Consume una mayor cantidad De combustible Como ya lo he dicho Anteriormente Si los mecánicos Comen menos combustible Los automáticos Comen más combustible ¿Por qué? Porque sus relaciones Son más largas O sea Su caja Tiene unas relaciones Más largas Que hacen que al carro Le cueste más trabajo Acelerar Son más lentos Y son más costosos De reparar además Por lo tanto Mi consejo es Si tú Dejas la pereza De un lado Concéntrate Y aprende a conducir En un carro Mecánico Va a traer Muchos más beneficios Que un carro Automático Pero como ustedes saben Que la plata Lo soluciona todo O bueno Casi todo Existen cajas Que tienen Lo mejor De unas Y lo mejor De las otras O sea No tienes que lidiar Con el embrague Pero Tiene la eficacia Y la aceleración De un carro Mecánico Si señores Son las llamadas Cajas Triptrónicas Si yo sé Tienen otros nombres Puede ser Triptronic S-tronic Steptronic O DSG Como lo maneja Audi Y Volkswagen Sobre todo Volkswagen Lo está utilizando mucho Sin embargo Una caja triptrónica Que sea Eficiente Porque es que Una cual es la que Digamos nos venden En un Renault Logan En un Renault Logan Nos pueden vender Una caja Que sea secuencial Entonces ustedes mismos Lo ponen como En un modo Que es como manual Modo M Y entonces ustedes Pueden sumar O bajar los cambios Libremente Siempre y cuando Pues sea un cambio lógico Sin ir a dañar la caja Tiene como una especie Como de computador O de seleccionador Que dice Ve si el cambio Es lógico O no es lógico De meter Pero pues En teoría Si alguien medio Sabe meter los cambios Pues obviamente Podría controlar Una caja secuencial Sin embargo Como dije anteriormente Es una caja Que tiene unos engranajes Unas relaciones Más largas Y así ustedes puedan Dominar Bajar O subir los cambios Libremente Como si estuvieran En un manual Pero sin embrague Igual va a ser Un carro lento Y de baja respuesta Y de un alto consumo De combustible Sin embargo Las cajas triptónicas Que tienen Pues tienen unos engranajes Que son mucho más deportivos Son inclusive Mejor que un carro Mecánico En muchos casos Son mejores que un carro Mecánico Inclusive Estas cajas Que hacen estas cajas Pues tienen engranajes deportivos Más o menos Que ustedes pueden manejar Tanto mecánicamente hablando Pero sin embrague O sea solamente son Palancas Lo que llaman El paddle shift O también Pues con la barra de cambios Pueden ir sumando O restando cambios ¿Qué pasa? Pues tienen unos engranajes deportivos Como dije Que pues van a hacer Que la sensación Sea deportiva Sea muy ágil El carro Sin necesidad De utilizar embrague Y obviamente Eso hace que La caja Pues se conserve más ¿No? ¿Pero qué sucede? Son cajas Muy caras Que vienen en carros De gama Muy alta Ejemplos de carros Yo creo que el carro De entrada Aquí Al menos aquí En el mercado colombiano De caja triptrónica O sea de caja deportiva Es De hecho es caja De doble embrague Es la del Hyundai Veloster Pero si No es el Lentoster De siempre Sino el Veloster La versión turbo Es un carro Que vale más o menos Entre 80 y 90 millones Y Obviamente Bueno es un carro caro También los BMW La traen Los Audi Los Mercedes Los Volkswagen Tales como El Jetta GLI O el Volkswagen Golf GTI Pero obviamente Son autos muy caros Y si una caja De estas Se llega a dañar Por X o Y motivo Creo que en teoría No se debería dañar Porque si tú te compras Un carro tan caro Es porque ya sabes Más o menos Manejar O sea ya eres Un muy buen conductor Y le tienes mucho amor A los carros Para comprar Un carro así deportivo Con una caja así de sofisticada Tienes que tener mucho amor A los carros A menos de que tu papá Te haya comprado El carro Y no sepas nada de carros Y te tires la caja Si una caja esa Se llega a dañar Más o menos tendrías Que en una caja De las puede valer 30 a 40 millones Sale mejor Comprarse otra vez Otro carro Más o menos La cosa es que Estas cajas triptrónicas Porque por ejemplo El Mazda 3 Trae caja triptrónica Pero es un auto Que solamente tiene 153 caballos de fuerza Con 153 caballos de fuerza Obviamente va a ser Mucho más eficaz Con una caja mecánica Ok Pero que yo sé Estas cajas triptrónicas Son más que todo eficientes En autos Que tengan más de 200 o 250 caballos de fuerza Si O sea Autos que son muy deportivos Ya que con una caja mecánica El auto tendría O sea Con un embrague Pues El auto tendría A patinar mucho Por la potencia Que le pasan Del motor a las ruedas Hacen los cambios De manera deportiva Como un piloto profesional Por ejemplo El BMW 140i Que es como la versión M de la serie 1 Con 340 caballos de fuerza Es un auto De 340 caballos de fuerza Si tú estarás pensando Tú el dueño de un Nosotros Los que tenemos Puede ser Bueno No sé Un Aveo Un Logan Un Sandero O en mi caso Un Nissan Sentra Nuestros carros A duras penas Superan los 100 caballos de fuerza O en el caso del Sandero Nikkei alcanza a llegar A los 90 caballos de fuerza Bueno Este BMW Tiene 340 caballos de fuerza Y obviamente Con 300 caballos de potencia Obviamente Necesita una caja Tritrónica Que no vaya a dejar Que el carro Patine Sino que sea mucho más eficiente La potencia Tiene una caja De tecnología Steptronic De 8 velocidades Si nuestros autos Solamente tienen 5 velocidades Y la versión automática De algún carro Como los que nosotros Tenemos Solamente tienen 4 cambios Nuestras versiones automáticas Si La versión automática Del Sandero O la versión automática Del Nissan Sentra O cosas así Solamente tienen 4 velocidades Bueno Esta caja Steptronic Perdón Steptronic Del BMW 140i Tiene 8 velocidades Son cambios muy cortos Muy deportivos Bueno ¿Cuánto puede valer Ese BMW? Claro Es algo triste Para nosotros Porque Es un carro Que vale 150 millones O 160 En su versión De entrada O sea que Para la mayoría De nosotros Que estamos viendo Este video Es casi imposible Comprarlo Entonces ya sabes Esos son los Tres tipos de cajas Que puedes utilizar En tu auto Mecánica Automática O la que junta Lo mejor de las dos Las triptónicas Sin embargo Ya sabes Que este tipo de cajas Son las más Caras y sofisticadas Del mercado Te recomiendo Gente de a pie Como tú o yo Que te compre Siempre un carro Mecánico Y que dejes La pereza De utilizar De no utilizar El embrague Porque después Te gastas Más gasolina Más costos De mantenimiento Y obviamente Vas a tener Siempre un carro Que siempre Te van a humillar En carretera Mástena Que siempre Más 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 Más